Hola chicos y chicas, tengan ustedes muy buenos días Perdón Esto va a ser una, podríamos decir, una video respuesta Yo estoy guapo, aquí Jorge de Ferrogano, con las video respuestas Para un suscriptor que tengo Que me tiene un gran problema con los calcetines Que le rozan, que no se secan rápido Bueno, yo acá voy a presentar Los calcetines que yo tengo Que solamente he conseguido dos pares, no he conseguido más Pero son los mejores calcetines que me he puesto en mi puta vida Así de claro Son excepcionalmente buenos Para mí, a lo mejor para otro no Pero para mí es lo mejor, lo mejor, lo mejor que he encontrado Ya le digo, lástima que he comprado solamente dos pares Si hubiera sabido, probablemente me hubiera comprado 100 pares Así de claro Pero en donde lo he comprado ya no hay más en existencia Yo no sé si la fábrica no hará más O ellos no traerán más O algo Por eso les quería pedir ayuda a ustedes Si los reconocen y saben donde los puedo encontrar Que me manden un privado Para poder comprar Ya digo, son un poquito caros Son algo de 20 euros más o menos que cuesta cada par Pero es bueno Y si una cosa es buena A mí no me interesa pagarla Pero sí que sea bueno Y está bien testado Hace un año que lo estoy probando Y les digo que es lo mejor de lo mejor Bueno No me enrollo más Y vamos a ver cómo es el calcetín Que luego les pasaré la página donde los he comprado Estos son los calcetines Son espectacularmente buenos Acá traen la numeración De esta parte de aquí De ellos mismos Traen para qué pie vas Si vas para el derecho O para el izquierdo Acá tiene la L Y ya les digo Llegan hasta la rodilla Son espectaculares Se lavan y al instante están secos No hacen olor No despiden olor Ninguna Pero ninguna rosadura Vamos Son lo mejor de lo mejor Ahora les pondré la página Bueno amigos Aquí es donde lo he comprado El Mildot Aquí tenemos los calcetines La verdad que son muy Muy Pero muy buenos Aquí están las características Y hace unos días Una semana más o menos He enviado un correo electrónico A Mildot A ver si me podían informar sobre Quienes eran los fabricantes O que me dieran más datos Pero Todavía estoy esperando Y Yo no sé si seré yo O qué es lo que pasará Pero con esta empresa No 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 como geniamos Porque ya he comprado Unas cuantas cosas O O que no tienen O es que están descatalogadas O que No te responden No es una Para mí La verdad Que no es una empresa Muy seria Que digamos Así de claro Para mí Puede estar equivocado Ojalá que esté equivocado Pero Esas son mis Conjeturas Es como una empresa Ferrogar Que sigue a tener los productos Enseguida te responden Como Kudeman Que tiene un muy buen servicio Post-venta Y siempre te responden Filofil también Es espectacular Pongamos Botas de garra Bueno Hay miles de empresas Que son muy Pero muy buenas Pero Con esta Paratun es otra empresa Que es buena Pero con esta No 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 me llevo bien No No sé Si Bueno No quiero hablar más Pero con esta empresa No No congeniamos Por eso Trato de comprarle Lo menos posible Bueno Ahora Estos son los Aquí están Los calcetines Aquí como ustedes verán Ponen sin existencia Ok Ahora continuamos Bueno Ahí los tenemos Estos son los calcetines La verdad que son muy Muy Pero muy buenos Bueno Hugo Espero Haberte respondido Con esto Y Compañeros Ya saben Si Conocen un lugar Donde los pueda conseguir Por favor Les digo Que me lo comuniquen Bueno Un saludo Adiós